Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo desactivar una cuenta profesional en Instagram. Si tenéis una cuenta profesional y la queréis desactivar para que desaparezca, pero que no se elimine, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, una vez estemos dentro de la plataforma, pulsaremos sobre nuestro perfil, abajo a la derecha, y a continuación pulsaremos sobre las tres rayas que aparecen arriba a la derecha. Ahora, lo que haremos será irnos a centro de cuentas y una vez entremos, pulsaremos sobre datos personales. Pulsaremos sobre propiedad y control de la cuenta, pulsaremos sobre desactivación u eliminación, escogeremos nuestra cuenta y ahora, teniendo seleccionado desactivar la cuenta, pulsaremos continuar. De este modo se va a desactivar la cuenta. Esto significa que nuestro perfil estará oculto en Instagram hasta que vuelvas a activarlo desde el centro de cuentas o al iniciar sesión en tu cuenta de Instagram. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema o pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios.